Bien, bien, muy lindo todo, gracias a Dios salió bien, el tiempo no los acompañó al 100%, pero bueno, le metimos muchas ganas, que el previo quedó todo muy lindo, salió todo bien organizadito, como planeamos, así que bueno, estamos contentos por eso y que la gente, a pesar del tiempo, los haya acompañado y venido a ver qué era lo que íbamos a presentar, ¿no es cierto? Que está bueno eso, que la gente te apoye, está bueno. Sí, mucho trabajo por detrás, toda la semana completa en la pista, que regando, que marcando, bueno, con mucho apoyo de atrás de todos los sponsors, de municipalidad, bueno, no me quiero olvidar de nadie, así que lo hago en general, a todos los que nos apoyaron, sin ellos, viste, por ahí se hubiera complicado mucho más. Sí, esto es un gran empujón y al salir todo bastante lindo, bueno, nos da confianza para hacer otro evento y seguir motivando a más gente también, que nos apoye, que se acerque, que por ahí mucho no era conocido, no hace mucho que estamos, así que bueno, este es un gran momento para hacerse conocido y que la gente nos siga apoyando.